Aloha chavales, que tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Voy a hacer la fase 14, por limpiar un poquito esta parte de aquí. No sé que nos deparará, espero que no sea muy larga la verdad. No sé si tengo suficiente tiempo, más de media hora, 40 minutos, creo que no tengo. Así que espero que dure poco, y suelen ser de estas misiones secundarias, estas fases secundarias, que normalmente necesitas haber terminado algo más de la historia. Entonces no sé si tendré que rehacer, será una parte 1 de esto. Así que vamos allá. Según lo que dicen, le dieron la patada a quien estaba antes por crear nada más que androides inútiles. Ojalá hicieran más androides centinelas. Es hora del cambio de guardia, vamos para allá. Por fin es hora de nuestro querido descanso. Ya sé que me dibuja una sonrisa pensar en recostarme y hacer nada. ¿A descansar? Pues nada. Hace siglos que caguen tal. Ni una sola intrusión, ni un organismo, un paso por aquí. Y si nos recostamos, vale, tenemos que cumplir órdenes. Solo espero que lo haga la siguiente de este turno mal. Vale, parece que la marcha del desarrollo... Los nuevos androides son míos. Vale, esto parece como que... Sí, tenía que haber hecho la historia primero, eh. Mejor sería si pudiéramos robar lo nuevo. La figura intentando detener el plan del enemigo y guía junto a la figura. Vale, una aventura emocionante. Vale, pasemos por aquí. Vale, y tendremos que conectar esto, efectivamente. Y nosotros podemos pasar por aquí. Vale. Por ahí no vi nada más, no puedo pasar. Así que vamos por aquí. Les podemos golpear. Golpeemos. Me voy a llevar uno. Por si las fláis. Vale. Oh. Mmm. Molongui. Estas piezas de aquí... Nunca en mi vida un androide ha visto una pieza así. Me flipa que Heven Hall puedan hacer androides tal. A mí me parece un vertedero. La basura de unos puede ser el tesoro de otros. Los nuevos androides justicieros hechos con esas piezas. Me pregunto qué tan poderosos serán. Figura. Puede que esta aventura dependa de nuestro destino y del mundo. Debemos de tener el desarrollo de los nuevos modelos. La ciencia es una herramienta humana. Habrá alguna forma pacífica. Yo creo que esto es lo mejor. Vamos para allá. Infiltrémonos a fondo y pongamos el plan en marcha. Vale. Por aquí no puedo pasar. Vale. Ay, mierda. Ay, que gira hacia aquí. Vale. ¿Y esta qué? Esta no la puedo golpear. Vale. Esta. Creo que he lanzado. Vale. Tengo que lanzar una aquí. No. Demasiado. Vale. Listo. Ahí abajo tiene que haber algo que me deja abrir. Aquí no puedo hacer otra cosa. Figura. Ta, 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 ta. Esto es lo mío. Información vital. Aquí habría que poner relaciones. Tal. Hay que cortar la corriente. Hay que cortar la corriente. Este laboratorio de investigación tiene los días contados. Buscaré datos para saber qué cables de corriente cortar. Vale. Hay mogollón de botones. ¿Cuál debo pulsar primero? El botón verde. Iniciando copia de seguridad de los datos de la cámara. Pulsa el botón rojo. Confirmación de edición de horario denegada. Y pulsa amarillo. Está la oficina de seguridad. No hay información sobre los nuevos modelos. Uuuu. Nos han detectado. Organismos detectados a todas las unidades de descanso movilizarse. Vale. Intrusión detectada. Hoy, 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 hoy. Se viene. Nos venimos para acá. Sí, sí, sí. Esto sigue así. ¿Qué? Figura. ¡Corre! Detenedlo, por favor. Figura. ¡Uh! Por los paletes. Investigadora mayor designada. MK64. Identidad confirmada. Le caeremos encima. Por... Porque sí. Que pasada del laboratorio. Cuenta con la zona de pruebas de la unidad. Van un poco rezagados para dar la bienvenida a las nuevas investigaciones mayores. Pero seguro que están ocupados con nuevos modelos de androide. ¿Qué habrá hecho mi predecesor? ¿Qué te dije yo? Le caigo justo encima. Efectivamente, le caigo justo encima. Investigadora mayor. Me confunden con ella. Bienvenida a investigadora mayor. Le damos la bienvenida al tercer flamante laboratorio de desarrollo de Android de Heemenhold. Disculpen la bienvenida tardía. Estábamos ligadas. Preparando las pruebas para el M800 que hemos desarrollado. Disculpe, si se parece usted a un humano. ¿Cuál es el número de serie exacto? Vamos a darle a este. Serán los nuevos modelos de Android desarrollado en el laboratorio. Disculpe, mayor. Hace mucho que no salimos de aquí. Hemos ido groseras. Sigamos en la zona de pruebas y investigación. Seguro que ya lo sabe. Nuevo modelo de Android que estamos desarrollando. El M800 está casi listo. De las 832 pruebas de rendimiento solo quedan 3. Muestranos el camino para que podamos culminar con éxito. Vale. Uy, estos materiales son interesantes. Vale. Vamos a darle aquí. Ay, se podía ir hacia abajo. Bueno, supongo que ahora nos dejarán. Este modelo estamos desarrollando. Hola, soy M800. Desarrollo básico software. Está completado. Supera las especificaciones de los androides de combate descartados. Así que la cúpula tiene grandes expectativas. Pero aún no ha superado las pruebas establecidas por la cúpula. Vale. Pero no me acaba de decir que sí. No entiendo. La prueba de agilidad y la prueba de potencia. La prueba de cocina, me pareció leer. Si pasa estas tres pruebas, estará completada. Bueno, tendremos unos días, unas semanas de vacaciones. Ya hemos planteado hacer si no nos tocan vacaciones. Pero tenemos... Pero tenemos... ¿Qué tenemos que hacer primero? La que acabamos de asignar y usted va en cabeza. Realmente es usted un modelo KG. Vamos a realizar la prueba de agilidad. La velocidad de movimiento de la prueba varía en función del tipo de material utilizado a fabricarla. Allí hemos colocado distintos materiales que hemos encontrado. Vamos a hacer... Hombre, pues... No lo sé. Con qué equiparla. Eh... Pruebas de inmediato. Escoja un material. Escama de dragón. Aún retiene energías candentes. Sí. Vamos a ver qué tal con este. Vale. Vamos a darle esto. Es una escama obtenida hace años. Cuenta ta ta ta. Conseguir en camazon. Le equiparemos. Venga, escama de dragón. Que comience la prueba. Venga, a correr. Vamos a darle a correr normal. Funciones normales. Todo normal. Aceleración. Temperatura corporal anormalmente alta. Eso es. Llama del dragón. Utiliza para la armadura de los interiores que está causando una fusión. Está desprendiendo. Ingente. Si sigue así una explosión podría... No es el momento de discutir eso. Detente la prueba de inmediato. Un momentito. Un momentito. Aceleración imposible. Pero si vas a tope. ¿Eh? Me acaba de matar. Vale. Vamos a coger las gemitas. Venga. Gema azul. La escama de dragón ya lo hicimos. Que comience la prueba. Velocidad estándar. Todo normal, ¿verdad? Normal es. Todo normal. Aceleración. Va tirando las gemas. El plato legendario del reino. La mazmorra. Ingredientes de un plato. Freaky. ¿Eh? El bicho gema. Zeta en la prueba. No os reculeis. Aceleración imposible. Vale. Pues nada. Bicho gema. Bicho gema. Vamos a coger la gotita de roca. Gotita de agua. Si quiero. Gema azul. No. Gema azul. No. 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 Gema azul. No. Que comience la prueba. Me cago en la mar. La gotita me tocaba ahora. Qué burro. Venga. 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 Si cojo la caja. Qué idadeo ya. Tum, tum. Se puede coger. Pues vamos a darle la caja. Con la caja de cartón. Caja de cartón. Vamos para allá. Voy en serio. Tum, tío. Venga. Que comience la prueba. Esto no lo han sacado como personaje. Un androide con caja de cartón. Molaba, tío. Venga. Aceleración. Va, 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 va. Perfecto. Ni le he querido leer porque dije... Venga. Lo sabían los investigadores mayores. Ta, ta, ta. Gracias a ello estamos a dos pasitos de las vacaciones. Lo sabemos todo. ¡Viva la investigadora mayor! Tum, tum. ¿Vale? A ver, esto qué. No hay nada por aquí. ¡Uy! Pues es con... Vamos a coger esto. No me da tiempo. Vamos a coger la antorchita. Nunca se sabe si voy a volver a necesitarla. Así que... Ya sabéis que a mí... Me gusta... Sabía yo que iba a volver a necesitarla, tío. Es que siempre están igual. Uh, mira que bien. Uno de estos para cuando baje la marea. Mejor me tomo tres. ¡No! 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 F*** Vale Vamos a coger esto Vale Esto nada Aquí está Tenemos que realizar la prueba de potencia Cuando la estructura Función de líquido de gases Conmustión por mucho tiempo Sin embargo el combustible estándar no funciona La estructura de M800 Los combustibles son sustituidos Idóneo para motor Elegí dos opciones finales Escoja las dos Echarle un vistazo allí Vale Vamos a coger Unas protes Y vamos a coger este Poción de la bruja Vale Que comience la prueba La prueba La prueba Paso de verla toda Seguro que falla Proceded No fastidies Vale Vale Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-turu-tum Uff De lo que me acabo de librar Uff De lo que me acabo de librar Chabones Esto mola A ver A ver Maíz Maíz Joder Vale Este ha funcionado Y este botón Para que sirve No tenía que haber quemado los otros Ahora ¿De qué sirve esto? No fastidies Que la he pifiado Maíz Eh No me contradigas Vale Vamos para allá Vamos a darle Rapidito La he liado ¿No? Porque esa Antorchita Esa antorchita Me iba a dar Algo amarillo Vamos a completar La prueba Con eso La incidencia Es del cuerpo Vale Viva la investigadora Mayor Me rayo con esta De aquí Esto quiere decir algo Esto quiere decir algo Esta tiene un brillo especial Yo creo que esto Implica algo Pero bueno No veo ningún caminito En el mapa A ver Vamos a ver ¿Qué dices? A ver Para que la necesito ¿Qué dices? 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 Abrimos esto Aquí Pero vamos a coger esto de aquí Mientras tanto Me mata Pero esto ya lo tengo abierto Así que sin fallo Sin fallo Una leche, sin fallo Que me abra esto Ha explotado Venga Vamos para allá Subimos Aquí subimos Nada vale No puedo Motor Mucho tal Android Suprema 800 Voy así un poco Porque tengo prisa Vale Y sé que a vosotros Tampoco os interesa mucho Prácticamente un restaurante de lujo Cocina Suprema Encaja con La M800 El libro de Cocina Suprema Fuera de serie Un libro De desarrollo antes Así que Hemos equipado aún La M800 Está en nivel Gracias a ti Así que Está en nuestras manos El libro Supremo Uh Hay uno ahí arriba A la izquierda Me tengo que acordar De cogerlo Vale Y esto que Cocina con aroma Embriagador ¿Quieres este libro? Sí Me dejan Bienvenido Investigadora La cúpula Banquete Comida Vale Los androides Come No puedes comerlo Porque es para androides No es de vuestro lado Todas las demás Lo han comido Y cayeron dormidas Vuelve cuando quieras Que te cocine de nuevo Atrás Vale Vale, vale, vale Puedo venir por aquí abajo No Esto es para irnos Vale Vamos a darle A esta Uh Aroma Embriagador Huele de fábula Vale Libre de cocina Equipado Que comience la prueba Vamos a ver Cocina Embriagador Completado Comenzando En la cocina Atmosfera hidratante Elementos nutrientes Venga Comenzando La síntesis Interna A ver Cuerpo Ya bajo Control Libro de cocina Operativo Síntesis Completada Completada 3, 2, 1 Y viene No hay plato Que clase de Este aroma Es cautivador Delicioso Yo quiero probarlo Vale Vamos a cogerlo Y lo he malgastado El otro Cocina fuera de serie Vale Este es el Correcto Que comience la prueba Vamos para allá A ver Que pasa Detectada A ver Resolviendo elementos Creando nutrientes Para crear nutrientes Comenzando Síntesis interna Cuerpo Y ya está El operativo Vale Vamos a Probar Vamos a darle Todo Así Rapidito Que me tengo Que marchar Vamos a darle Fuera de serie Vale Yo también quiero probarlo Probemos todas Veneno detectado Reinicio del sistema El libro de cocina Es un fiasco Usted dijo Que estaba Deliciosa Pretendía arruinar El experimento Quiero sincerarme Somos androides Como usted Aunque sea Un modelo KG No debería haber Tanta diferencia Entre nosotros Para saborear Ta 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 Vale Después de esto Entiendo que tengo Que venir A junto de esta Y cayeron Dormidos Me cuenta Lo mismo Efectivamente Hay algo Aquí Escondido Vale Aquí hay un microondas Es un microwave Microwave Aparecen palabras En la pantalla Cocinar es lo nuestro Las conejitas androides Vale Parece que Una roma Irresistible Sale de él Y aquí va a tragar Taman A trola Únicamente puede servir Los amos Si el nuevo androide Viene con Micro cocinas O libros Nos quedaremos Sin curro Supongo que No queda otra Y va a dominar El mundo Y armar jalea Y pirarme Que dices Vale Le vencemos Y me llevo Muchas gracias Vale Daño detectado Pues normal Que daño detectado Y esto que A quien se lo doy ahora A las otras Vale 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 Mira que vi antes El pasadizo Pero dije Embriagador Esto Claro Tiene que ser esto Venga Ahora si que si Libro de amor Investigar La mayor Lo cargaremos Enseguida Vamos a ver Vamos a hacer esto Rápido Otra vez Que comience La prueba Cargando el libro Vale Atmosférica Hidratante Detectada Desarrollando Nutrientes Vale Es que al final Llevo media hora Tengo que cortar Libro de cocina Operativo Sinteres Interna Completada Venga Vamos allá Cocina Completa También Un momentito Primero tenemos Que probar Los sabores Primer plato Vale Haremos Llegados Té Uff Que casi Tiro el ipad Del De darle al botón Porque ese hostal No lo puedo hacerlo Con el mando Exitazo Mestecadora Que nosotros También lo probaremos A lo mejor Que hemos probado Mis papeles gustativos Explotan He vivido Una Buena Androide Y probado Y probado Y probado Comida Hiper Supremo Plato Supremo Estáis de guasa Esta basura No me lo puedo creer Delicioso Ta 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 Si si Está delicioso Es el sabor De los cielos Eso significa Que M800 Está completada La caja No me había fijado Tiene El simbolito De Amazon Fijaros bien Estaremos contigo Este mayor momento Vale Venimos por aquí Dos Y me faltan Dos Buf No se si me he dejado Vamos a ver Hay que informar De esto Aquí arriba Vale No puedo pasar Quería ver Si había por ahí Las monedas Tío M800 Configurando los ajustes Cambiar datos Del artífice Destruir el ordenador Change information Intentando cambiar El artífice Con éxito Introduzco los nuevos datos Del artífice Investigadora mayor Le doy a Milu Si Edición de datos Al artífice Completada Apropiarse Permitirnos arrebatar Aceptando órdenes Artífice Milu Milu No erais Catal Salva Kia Yo me las cargo De un golpecito Nivel 3 De potencia de motor Aceleración Torza de marcha Nuestra M800 Pum Pero Más androides Hostiles Confirmados en la zona En la persecución Eliminación En curso Vale Traición Pero al final No he destruido Esto No hace nada Aquí están las dos Que me faltaban Tengo esto completo Tengo que seguir Para aquí arriba No hostil confirmado Calculando Eliminación Por fin Completado El nuevo Modelo Cuerpo ecológico La IA De combate capaz de aniquilar El laboratorio este En 3 minutos Hay figura Deberíamos ponerla A la caja Menos fuerte Estoy aquí Existencia Ta 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 Confirmada Radioactivo Lo elimino Órdenes confirmadas Pero y donde vas Loco Esta M800 Ah vale Cae ahí Camaradas rescatados Figura Por Dios Por Dios Eres Ta 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 No he parado En los pies Android experimental Sino que también Mejoraste Y la pusiste De nuestra parte Yo aquí Me siento Conmovido Por ti Otra vez Artífice Ya ha concluido Mi operativo Combustible Insuficiente No me lo puedo creer Comprobar combustible Tener la tecnología Justicia De Heimingholt Regresa a la sala De control Vale Te dará las coordenadas De un nuevo M800 Nos veremos En la sala de control A secas Vale Entiendo Vale Mira Una cartita nueva Deluxe ray Vale Y esto que Esto no vuelve a salir No No necesito Investigar Eso No se porque No se abre Es por donde salimos Corriendo En realidad Así que Laboratorio Android Fase Completada Con Las tres Estrellitas Porque Yo diría Que son las tres Estrellitas A ver Efectivamente Efectivamente Nos llevamos Esas gemitas Pues nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y en más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis